chavalones hoy estamos a 26 de mayo y bueno estamos al otro día ya el domingo y bueno toda la noche puede dormir gracias a dios descansé adentro adentro de la cubeta adentro de la cubeta si les digo gracias pude pude dormir toda la noche pude descansar un poco incómoda obviamente bueno este las condiciones se quitaron ahorita me siento cansada nada más no muy muy cansada así que ahorita estoy aquí afuera con lexani es también jugando con el agua ya saben los niños como les estaba con el agua y con sus piedras sus muñecos hasta que ahorita no está frío está normal no está así que que calor tampoco pero está rico y no sé por qué me duele mis pies como si hubieran dado descalza pero no hay que ver así que este año pues aquí estamos descansando ya me ha estado marcando como estoy y así pero pues gracias a todo está bien tranquila en la bebé se ha estado moviendo normal si me siento cierto porque no se ha estado moviendo y pues me tengo que estar checando sus movimientos a lo que sí el medicamento que me recetaron me recetó de la doctora para la infección que les dije que tengo lo único que tiene es de que si me da como una especie como náuseas y me da ganas como de vomitar así que estaba viendo que leyendo pues que son las las causas así que pues sí pero bueno aquí seguimos miren cómo está mi cara como parece como si estuviera toda agujeruda pero oh my god es increíble como y al final te sientes y te ves tan madreada pero aquí seguimos chavales aquí seguimos agradecidos a ver te voy a poner a editar saben yo antes decía cómo le hacen las mamás cuando se sienten en el nabo y aún así tienen que atender a sus hijos ahora entiendo simplemente lo haces simplemente te sale simplemente no es algo que tú le piensas simplemente ya es uno de mujer es como que es increíble como uno te sientas con náuseas te sientas con dolor te sientas enferma te sientas como te sientas es increíble como una se cómo se dice tú solita como que te empujas para hacer las cosas por eso ahorita ya me quería meter lo bueno que ya le exanice así y ya se enfadó y ya le toca el snack así que ahorita está comiendo su snack en un ratito se va a tomar su siesta ahorita va a ver un rato la tele y pues yo ahorita voy a ponerme a editar mientras ella está ahí sentada aquí en la sala le voy a dar sus vitaminas esta es la que le la que les doy a ella le doy dos al día todos los días se las compré en costo me salieron como a 9 o 10 dólares y de mami me doy dos de estas según ella no tenía sueño ya se quedó bien dormida y yo ya me puse mi bata otra vez tengo frío medio frío traigo un vestido y medio frío ahorita ya estoy poniéndome a editar este los blogs fíjense que no he estado grabando no he estado grabando por lo mismo de que pues no me siento al 100 pero este que les iba a decir aquí andamos estamos grabando lo más que se pueda fíjense que yo con la exani lo dejamos de hacer que tuviera la rutina de que se durmiera tomar las siestas por si era ahorita una tarde pero fíjense que le han ayudado bastante ya ven que antes lo hacíamos solté lo hacemos otra vez y lo vamos a seguir haciendo porque la verdad que si la ayuda bastante la relaja bastante así cuando nazca luna va a ser más fácil cuando yo tenga que todo o sea cuando ella está en su siesta ya yo voy a poder obviamente estar con luna y no va a sentir como que de que tengo que este y el otro y así también si luna duerme ya puedo yo estar haciendo otras cosas o dormir también yo con ellas así que vamos a ver cómo nos va pero bueno fuerte yo me voy a sentar porque les digo que necesito sentarme porque siento dolor en la en lo que es la la cadena en la parte baja y me quiero sentar para relajar mi cuerpo será que si quería que si quería salir me habló hace rato le dije que no yo no quiero salir no quiero andar haciendo nada más que estar aquí en la casa como que tu cuerpo es increíble le estaba diciendo a ybeta ayer es increíble como tu cuerpo simplemente tu instinto ya sabes como que ya está llegando el momento y ahorita lo único que quiero es estar relajada no hacer nada creo que ni les dije pero ayer si hice mi lista de lo que vamos a llevar y le dije a serafín que me bajara la mochila me dijo sí sí la voy a bajar porque la tenía arriba acá en el clóset así que ya me la bajo en la misma que nos llevamos con la examen por eso no me voy a llevar una me voy a llevar esta nada más y este voy a echar todo lo que vamos a ocupar para los tres tanto para serafín para luna y para mí porque no voy a llevar pañalera no más es un estorbo una pañalera esta pañalera no es que la pura mochila porque que voy a llevar pañales me dan ahí wipes te dan ahí todo te dan ahí todo no necesitas nada así que más que nada para mí y para serafín pero bueno me voy a acomodar aquí con esto para que la espalda no me esté doliendo esa recuerdan que me la dio mi hermana y como la amo la amo la amo duermo con ella es todas las noches me acomodo súper bien porque si no te voy a súper acomodar aquí con estas almohadas para poder meter la computadora y estar editando aquí sentada chablones después de varias horas para eso ahora les cuento que ya preparó la maleta ya lo único que me falta es que tengamos que ir a comprar crema para el cuerpo se me olvidó ayer comprar pero ya ya tengo todo 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 de la bebé todo mío tiene más falta de serafín y miren estoy acá esterilizando la la pump a la sacaleches para llevármelo porque con la una porque cuando al principio cuando tuve el examen lo que hice fue de que éste me saqué yo al calostro con con esa con la con la esa y ya nada más con jeringa le damos porque ustedes saben que al principio pues obviamente no te baja la leche luego luego o así pero gracias a dios puede sacarme el calostro con esa así que ahorita la voy a poner la dejé ahí un rato y vio el agua así que es hora de sacarla miren esté seca y ya que esté seca pues ya la voy a guardar no voy a meter a la igual a mi maleta para llevármela y ya para que no tenga lleno me siento mareada no sé por qué sí luego ya preparamos la la maleta charlones bueno cómo se siente la juanis según ella dice que tiene pesadillas pero no sabe decirlo es que ella lo que quiere decir es es que es que le duelen los pies este les digo pues bueno me siento bien agradecer me siento bien chica chabrones o sea en lo que cae me siento bien obviamente sigo igual me siento cansada siento todavía mucha presión y todo eso pero gracias a dios pues hay gracias pues aquí seguimos no esperando como les dije que hace rato en la mañana yo pues le pido a dios que luna nazca cuando tenga que nacer que esté ya bien que esté bien a formadita que no haya problemas ni nada de eso yo pienso que todas como mamás como se dice pues pensamos eso no de la misma manera así que chistoso pero lexan y que no querían hacer y luna que como que me está dando señas de que van a hacer antes como que no entiendo pero como les digo ya hicimos ya preparé la maleta ya tengo acá mi maleta de el hospital me llevo de estas para para ponerme por cualquier cosa voy a ver si esta semana que viene grabo ese vídeo pero miren la diferencia no más falta la ropa de serafín pero miren la diferencia de no está ni pesada de cuando me alivié de lexani o cuando fuimos al hospital con lexani literalmente ehm con lexani llevamos demasiadas cosas cosas que ni siquiera pero que miren miren nada más o sea no aquí llevo las ropitas de luna y sus cobijitas y esto ya es lo mío levo toallas pero no está ni siquiera llena si ven te da falta la de serafín pero ya es todo ya acá llevo cosas para higiene y todo eso pero ni siquiera está llena así que mi bolito no va a tener que andar cargando tanta cosa ve a ver como con lexani aparte todo lo que te dan papeleo y tanta cosa así que ya y esta bolsa levo a este lado está prácticamente vacío también mis chavalones buenas tardes como están hoy estamos a lunes empezamos nueva semana me voy a sentar tanto acá para decirles platicarles como me siento como estoy el día de hoy bueno como me siento me siento me siento así mis nalgas bueno les cuento que me siento ya muchísimo mejor el día de hoy me levanté con más pilas me levanté con más ánimos será porque me metí a bañar no sé pero me lavé el pelo el día de hoy mandé ¿vamos a tomar un juguito? no porque acabas de comer ¿quieres una naranja o te parto una naranja? no un queso no esos niños siempre quieren comer algo compré esos chocolates en Walmart tienen Oreo oh está muy ricos y blanco y bueno chavones en lo que estaba les estaba platicando que hoy me levanté con mejores ánimos no sé si es porque no sé dormí bien la verdad que sí dormí súper bien me bañé el día de hoy me lavé el pelo más que nada ya me había estado bañando pero no me había lavado el pelo porque ustedes saben que no me lavo el pelo todos los días así que me metí a bañar me siento más como fresca ese rato sí me quedé dormida como por unos 20 o 10 minutos en serio que es el tercer trimestre es como el primero pero para mí es más cansado ha sido más cansado porque con Lexani cuando yo estaba embarazada de Lexani yo podía tomar siestas a la hora que yo quisiera obviamente después después del trabajo pero pues ahora tengo a Lexani tengo rutinas con ella y así así que tengo que estar más apente y me tengo como que estoy me duermo y estoy como que otra vez así que es un poquito difícil pero este gracias a Dios mientras ella está viendo la tele o está jugando si me siento en el sofá me quedo dormida es mi vida ahorita literalmente me quedo dormida es lo único lo único malo así que este ¿qué le estaba diciendo? ahorita pues obviamente no puedo tomar siestas a la hora que yo quiera ahorita necesito a la tienda pero les quería decir cómo me he estado sintiendo gracias me siento mejor pude dormir bien obviamente un poquito incómoda todavía pero puedo dormir muchísimo mejor que lo que dormí en los últimos días este saben siento que siento incomodidad a ir al baño yo cuando voy a hacer pipi o sea la cadera ese es mi problema ahorita la parte de atrás siento como si se abriera yo no sé es súper raro pero es algo que me está pasando todo eso lo estoy diciendo porque obviamente yo que me quiero volver a ver estos videos este y también la medicina la medicina que me recetó mi doctora me dijo ella que me la tomara por 7 días así que ya empecé a tomar el sábado domingo lunes o sea llevo 3 días y he visto un gran cambio he notado que definitivamente el flujo que me estaba bajando ya no me está bajando y si me bajas poquito y ya no huele como antes si se acuerdan que les dije que sentía como que olía feo pero no ya no huelo feo este así que me siento ya más limpia digo entre mi y le dije me siento mejor porque es bien incómodo ustedes saben chicas yo la única infección que yo he tenido en mi vida ha sido la de orina y esta vez como fue bien raro no sé y la tuve igual yo sabía que me iba a dar algún tipo de infección porque cuando le dicen me dio la infección de la orina cuando estaba embarazada de ella que me dieron medicamentos si recuerdan y esta vez pensé que me iba a dar igual y hasta ahí andaba como preocupada porque dije ay no ojalá que no voy a dar ojalá que no voy a dar pero yo como que pues ya saben las infecciones especialmente cuando estás embarazada son como son bien comunes porque pues tu sistema o sea no es lo mismo así pero miren aquí está Luna todavía miren esa camisa les digo que aparecen ombligueras mis camisas ya no me quedan ahorita yo creo que si me voy a cambiar la camisa para poderme llevar este chor porque traigo chor y siento que mis pies se me están empezando a hinchar porque como que se está poniendo calientito eso es lo que me pasa a mí cuando está caliente se me empiezan a echar hinchar un poco los pies bueno vamos a recoger acá porque puse a cocinar frijoles o a cocer frijoles puse también a cocinar un poco de o sea puse papas porque le iba a hacer a Lexani unas tortitas o unas croquetas de atún pero el último dije bueno tengo ahí maseca porque había guardado la maseca que nos quedó la otra vez y dije no mejor la voy a a usar así que mañana voy a hacerle croquetas de atún o yo creo que al rato no mañana hoy voy a hacer mole se me antoja hacer mole hoy yo tenía planeado hacer chilaquiles pero dije no porque este dije puedo hacer chilaquiles de mole porque a mi le gustan los chilaquiles de mole así que dije mejor hago hoy el mole o sea las enchiladas de mole mañana hago chilaquiles de mole o sea ya hice mi menú y toda la cosa para organizarme bien porque como le digo a la tienda no quiero estar saliendo a la tienda o sea tengo quiero tener lo que necesito ¿me entienden? quiero también comprar cecina porque quiero hacer cecina con un poquito de frijoles una ensaladita y así así que planear mis comidas porque ya saben yo no no me gusta a mí estar perdiendo el tiempo y decir ay hoy hoy que hago y hoy tengo que ir a la tienda porque hoy no tengo ese ingrediente que necesito no 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 a mí me voy a tener todo a la mano porque si no me desespero me pongo de malas comiendo misma porque soy muy así de que tengo que tener todo lo que voy a necesitar para la semana porque se me hace como no me gusta a mí porque siento que uno gasta demasiado uno gasta de más si uno este anda que compras poquito aquí que compras poquito allá no me gusta a mí dos con cuatro a ver a qué hora se duerme Pérez cuánto tiempo le toma a ver cuánto creen cinco diez quince cuánto creen miren yo iba a la tienda pero saben qué lo que voy a hacer yo ahorita que les he estado acostada es que voy a ponerme aquí mi almohada y me voy a acostar un ratito del lado porque siento mucha incomodidad en mi barriga así que yo me pongo dos almohadas para como demorarte un ratito y en unos veinte minutos me levanto a empezar a hacer la comida que será fin dice que ya salió salió temprano hoy es memorial day so hoy es día hoy es día festivo acá le tomó como unos cinco minutos y ahora sí ya se durmió lo que será a mí me manda que le quiere comprar a Lexani no sé que se lo traiga porque a Lexani le gustan mucho los carritos igual que su madre así la yo pondré a niña miren lo que será fin de trabajo a Lexani se lo voy a poner aquí y ahorita ya la voy a despertar miren a ver a ver su reacción ¿quién crees que ya llegó mami? ¿quién crees que ya llegó? ¿quién crees que ya llegó? ¿quién? no sé ¿quién crees que ya llegó? dime tú ¿quién crees que ya llegó? ve ¿qué es eso? ¿qué es eso? no sé a ver ¿qué es eso? ¿qué es eso mamá? no sé ¿qué es? un autobús y esto ¿qué es? como el que vi de Lippi el que le gustaba esto pues ¿qué crees? ¿dónde los conseguiste papá? estaba yo trabajando allá en Seattle ¿y qué crees? se los dieron ay me acabé de hablar mi doctora qué bonito es el siguiente cuando cuando tus doctores se preocupan por ti me habló y le dije pues todo lo que había estado pasando me dijo que la pastilla que estoy tomando por eso es que estaba viendo que no la recetan antes de cierto tiempo no lo pueden tomar las mujeres embarazadas este pero me dijo que es lo que pasa que pueden causar contracciones así que digo con razón mande mi amor ¿es el de chocolate abuelo? al ratito ¿es el de chocolate abuelo? ahorita so ya le dije este cómo me estuve sintiendo so gracias a Dios ya voy a hablar con ella nada más quería checar cómo estaba porque ahorita no la he estado viendo no la vi esta vez vi a otra doctora que es igual que está con en el equipo de ella ¿verdad? porque yo soy un equipo pero pues ya no es lo mismo ver a otra doctora que nunca has visto a una doctora que a tu doctora que te ha estado viendo todo tu embarazo ¿me entienden? así que bueno yo ahorita estoy haciendo acá de comer tenía mucho gusto saludarlo hablar con ella y ya como que me dejó tranquila porque le dije que cómo me he estado sintiendo me dijo no está bien no no que te sientas así así que me dejó tranquila cualquier cosa más que nada que si yo empiezo mi labor de parto pues ya me dijo lo que va a pasar así que ya me dejó tranquila mi doctora miren la examen está en el agua le puse serafín en la alberca y ya miren yo estoy aquí sentada en la pelota porque no puedo sentarme aquí porque si me siento ayer cuando me senté no me podía parar así que pues ya saben ¿está rica el agua mami? ¿está rica? chiquilla estamos en 74 mañana va a estar 72 ya vamos a estar en los 70 estos días el sábado mi hija cumple cuatro años cuatro años cumple ya la examen pueden creerlo no puedo creer cómo se ha pasado el tiempo chavalones cómo el tiempo vuela cómo el tiempo se pasa y por eso siento que es una perfecta edad ahorita para poder tener otra bebé o sea tener otro hijo este con serafín estábamos viendo ayer una película se llama La girls las voy a poner aquí para que la para que ustedes la busquen en Netflix está súper bonita está muy muy bonita y te hace reflexionar bastante como padre este con serafín estábamos chillando somos unos chillones nosotros pero está muy muy bonita esa película y a Alexia le quiero que la saques tuvo una hora ahí afuera me voy a bañar una vez pero la voy a bañar en el otro baño ya que está cerquita ahí dale rápido a la regadera ay dios mío lo que es ser mamá en serio es increíble siempre me quedo admirada lo que es ser mamá si te voy a bañar te voy a bañar aquí afuera no ¿por qué no? no quiero ¿por qué no? porque no me gusta párate no quiero que me bañen sería de ollas así deja esas piedras ahí espérate vamos rápido 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 ok párate aquí párate aquí y ahora te me quitas tu traje de baño ok una pequeña un abuíto sí ya le dije sí ¿cómo te sentiste cuando papi arregló tu carrito? sorprendí amugullosa no ¿cuál es la otra palabra? no sé cuando tú pides algo y esa persona te lo da ¿cuál es la otra palabra para ti? sí ¿cuál es la otra palabra para ti? ¿cuál es la otra palabra para ti? ¿cuál es la otra palabra para ti? ¿cómo te sientes? como el niño del libro ¿te acuerdas? de los sentimientos ¿cómo? ¿cómo el hijo que se siente? ¿cómo se sentía con su papá? cuando le dije a su papá que su carrito se había se había dañado no sé ¿cómo se sintió el niño? agarecido ok ¿cómo te sentiste tú hace rato que fue perro a tu carrito? agarecida exactamente estaba un nuevo como otra vez lo tenía a casa ¿te gustó meterte a la alberca? ¿mami? la huella es la tubura te hablo ¿te gustó meterte a la alberca? sí mami cuando vayamos a la playa no te olvides de llevar esto y esto no ese no se puede meter no solo esto para hacer ven acá ven si enojado estás ¿te gustó meterte a la alberca? ¿y? ahorita que venga papi le dices a papi que gracias por la por haberte llenado la alberca de agua ¿ok? sí ya ya la cambié la bañé rápido la regalatina acá y Alexani ya está ready ayer la bañó Serafín pero hoy todo el mundo se empujó solo le tocó otra vez baño ya tengo acá la enchilada de mi gordito frijoles pollo que me suerte lo voy a guardar una vez que se enfríe y mole que sobró para tomorrow ¿cómo va? dale el viejo maronazo tiene naranja ya ya oh el viejo maronazo tiene naranja ya ya oh oh el viejo maronazo tiene naranja ya ya oh mi bebé aquí estamos son las este ocho de la noche y ¿me la puedes abrir más? ¿me la puedes abrir? ya está arreglando no pero de frente mira estamos aquí les digo yo estoy aquí en la pelota todavía bueno de ese rato estaba yo sentada acá pero me siento más cómoda aquí en la pelota que Serafín me la infló más ahí está el viejo McDonald tiene naranja y la hija y la hija